Amigos, ay, si me veo, si, no, si, bueno, estoy en la cocina, comiendo, bueno, me estoy preparando cereal ya en un plato porque me regañaron, me dijeron, voy a creer porque te sirve cereal en la taza y yo así como de no, pero ya me sirvi cereal y el día de hoy, pues no se, estuvo muy de moda de que estamos jugando Animal Crossing, eso, entonces vamos a jugar también, o yo voy a jugar también y ustedes van a verme, ok, ok, bien, yo digo que va a ser bien porque es juego de animalitos y bonitos y llenitos, como si, si. Este juego se debería de llamar favores en el juego simulator, porque realmente se trata de hacerle favores a todos, a todos, o sea, literalmente, entonces, este, recorté todos los favores que hice en todo esto y se. ¿Qué? Tu belleza nada igual. Si puedes ir a cualquier lugar a donde viajar. Literalmente estemos en cuarentena, así que no hay ninguno. Y tenemos un personaje, un ño ño. Oh, oh, este. Genial, sí, sí, súper genial. Siguiente. Siguiente. Mi momillo, pelón. Muy bien. No, 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 no. Recuerde. ¿Dónde quedó esa vieja yo? Esa vieja yo, ¿qué debía ser? No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 A ver, ¿qué me vas a forcer? ¡Ay, comida! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ah! Hace tres frases Amiga, si quieres venir a mi parcela Como todo un agropecuario, claro lo digo Si quieres venir En cualquier hora, me va a decir Si son las 1 de la mañana Tú caen a mi cantón No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¿Por qué no viento? ¿Ese vato se rió solo? ¿Qué onda? ¿De igual que yo? Oh por Dios, qué gracioso Deberías de ser comediante ¿Tú eres un accident? Aj 사람들 Ah, يا brother Timo A, sigo A, sigo A, sigo O, sigo A, sigo A, sigo Z, sigo A, sigo A, sigo A, sigo A, sigo A, sigo F, sigo A, sigo A, sigo A, in necesita C 혀� sticking ¡Suscríbete! La máquina de misterio ha sido modificada A decir verdad me encantó este juego, es muy lindo y tierno Suscríbete y disfruta la cuarentena conmigo Y recuerden que no hay que salir de casa en estos días